...en esos pisos, sobre todo en la zona de San Chinarro. Es algo preocupante, está ocurriendo en barrios nuevos, como este que tenemos aquí, a tan solo unos metros de donde nos encontramos. Son un caramelito para los ladrones. ¿Y saben por qué? Porque hay menos vecinos y porque tienen menos vigilancia. Un experto nos ha contado cómo podemos evitar estos robos. Esta vecina de San Chinarro ha vivido las peores vacaciones de su vida. A los tres días de estar fuera vino mi sogra a dar una vuelta a la casa y cuando abrió la puerta se encontró que habían entrado. Sacaron toda la ropa de todos los cajones de toda la casa. Y en mi habitación, pues es donde más tiempo pasaron, claro. Ahí arrancaron el rodapié debajo del armario. Debían de pensar que a lo mejor ahí tenía algo y todo absolutamente tirado por el suelo. Todas las bebidas que había aquí en el salón debieron de estar bebiendo. Estuvieron comiendo encima de la cama también en mi cuarto. Tuvieron que estar aquí horas. ¿Qué se llevaron? El dinero que tenían las niñas en la hucha y cuatro cosas que tenía de oro en el joyero. Acaba de poner cerradura de seguridad. Según la policía, entraron en su casa con el método del bumping. Lo que más miedo te da es pensar que alguien sabe cuáles son tus horarios. Porque esta gente sabe que yo no voy a volver en cualquier momento. ¿Cómo saben que yo no voy a entrar por la puerta o dónde estoy? Esta vecina de la misma calle tiene la respuesta. A ella también le han robado durante sus vacaciones. Cuando entramos a casa nos encontramos con todo revuelto. Estábamos marcados. Esto que veis aquí es una marca que pone esta gente en el lado de las bisagras de la puerta. Vienen ellos todos los días. Si esto no ha caído al suelo, se dan cuenta que no estás en casa. Por eso se supone que entraron. Cuando la policía vino a su casa, descubrió que otros vecinos del mismo bloque tenían esas marcas en sus puertas. Se libraron del susto que ella sí vivió. Según lo que nos comenta la policía, pues nos abrieron con el método bumping. Yo tenía toda mi ropa interior y toda la ropa, todos los cajones vacíos. Las chaquetas de mi armario yo las suelo dejar con la cremallera siempre arriba. Estaban todas abajo porque habían rebuscado en los bolsillos de las chaquetas. Habían abierto la parte relax del sofá. Habían fumado. Encontramos ceniza por el cigarrito y esto que yo lo tengo para velas, pues estaba con ceniza de cigarrito, la ceniza por ahí, otra lata de cerveza en el inodoro boca abajo, según lo que nos dice la policía, para borrar huellas de la boca. ¿Les suena? El modus operandi coincide con el otro robo cometido en la misma calle. Ambos ocurrieron los primeros días de agosto, pero es imposible saber exactamente cuándo se llevaron las cosas de valor de esta vecina y de su marido. Las cosas de oro que tenía yo, me robaron la tablet, me robaron una cámara de fotos que tenía muy buena, relojes que son importantes, unos relojes de él, dinero en efectivo que se encontraron, entre unos 4 o 5 mil euros de pérdida. Te afecta psicológicamente por cómo te dejan la casa, una violación a la intimidad. Todavía no me he recuperado, no, no del todo, no. El barrio entero sabe que los ladrones han puesto su objetivo en ellos. Mis sobrinos sí la robaron, quedaron a la farmacia en un cuarto de oro así, cuando vino la habían destrozado la casa. ¿Estáis los vecinos intranquilos? Pues sí, las ventanas vigilando cualquier cosa. Verjas y alarmas han proliferado en la zona. Muy buenos días, Juan Crespillo, director de seguridad, Ficheta Tocha. Buenos días, esta llave se abre fácilmente con el bumping. Con un golpecito podemos girar la llave y abrirla, así de fácil. Exactamente igual sucede con el tipo de llave de pines. ¿Qué recomendáis a los clientes para evitar a toda costa sufrir un bumping en su casa? Esta es una llave, es la última llave de seguridad tridimensional. Esta es una llave imposible de copiar, solo se puede copiar a través de la tarjeta de seguridad. Es fundamental que los pestillos sean independientes. Y es fundamental, por último, la estructura interior de la puerta. Planchas interiores que incluso pueden llegar a ser antibalas. Asegurar nuestra puerta con lo último en seguridad cuesta unos 2.000 euros. Y de San Chinarro nos vamos a Móstoles porque seguimos muy pendientes de esa cornisa que se ha desplomado en este lugar.